XHP SJC Radiante 89.1 Transmitiendo con 3.000 watts de potencia desde sus estudios en Boulevard Mauricio Castro sin número, Colonia Chula Vista Código Postal 23400 San José del Cabo, Baja California Sur, México Radiante FM, un concepto radiofónico de CPS Media Una radio inteligente para un público radiante ¿Estás listo para la descarga musical más electrificante? Esto es Louder ¡Comenzamos! Suena como el canto sutil y suave de una pasión disco que baila en armonía multicolor Sobre una pista futurista y alegre Este grupo revolucionó el sonido de la corona británica hacia el futurismo disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!